Ahora sí que mi potro, las estrellas, ya campeón de campeones, quizás estarás ahí o ha habido invitación o no. Pues platiqué con Andrea pero todavía no me han dicho nada. Obviamente me encantaría, me quedé con la espinita la temporada pasada que no la pude terminar. Pero sí me gustaría darte el sí, pero todavía no sé nada. Sin embargo, viene proyecto en Televisa y me parece que es para Canal 2. No tengo idea todavía de nada. ¿Cómo no? No, te lo juro que no. Te voy a decir cuál es. ¿Cuál es? A ver. Es uno que está preparando el señor Alexis Núñez. Ah, bueno, pero más adelantito te diré. Todavía no, o sea, si hay ahí unas cosas con Alexis Núñez, muy pronto les voy a poder dar todos los por mayores y por menores de lo que estamos haciendo. Pero está muy interesante el proyecto que traemos a Alexis. Es un proyecto que yo sé que va para Canal 2, es de Comedia, Valleca, van varios. Ah, mira, ya estás más informado que yo, estás más informado que yo, pero sí, está Yeka, está también Rafa Herrera y todo de la mano de Alexis, pero pues ahí vamos. Todavía aterrizando unos detallitos, pero te lo juro que en el momento que me den luz verde te destapo todo lo que se pueda. Porque apenas van a grabar el piloto, ¿no? Apenas estamos en eso, aterrizando todas esas cosas. Oye, ¿qué significa para ti trabajar con un productor que ha tenido muchísimos éxitos con programas anteriores y que han sido muy aceptados por el público? Pues es un gran honor que Alexis me haya contemplado para un proyecto y la verdad es que, como dices, es un productor súper bien posicionado, súper reconocido, súper respetado, muy serio. Pero dentro de esa seriedad hay una persona con un gran humor y con un gran carisma que de verdad estoy muy, muy agradecido con él y por la oportunidad que me está dando. Hasta cómo habla y cómo te cuenta las cosas, bien que te sabe envolver y bien que te sabe guiar en las cosas. Es un tipazo, mi querido Alexis, y muy agradecido por la oportunidad. Pues ya estaremos al pendiente, me parece que va para el próximo año, pero ya nos contarás y nos darás más detallito cuando puedas darlo. Pues ya estamos casi terminando el año, entonces ya falta muy, muy poquito para que les pueda dar la primicia. Pues enhorabuena, mi querido Luis. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, claro. Nos vemos, hasta luego, bye bye.